Castellano, ¿no veis a España la pendiente de la ruina? La política ha acechado siempre la vida de España, ha paralizado sus energías y está a punto hoy de dar fin a la patria. Como nunca en esta hora se agravaron todos los males nacionales, porque nunca los políticos y periodistas alcanzaron tan desaforado albedrío. La instauración plena del régimen socialista parlamentario hace posible la flotación de los más bajos fondos, el encumbramiento de las ideas y los hombres más insensatos. Eso explica que por todas partes, al son de grandes voces de libertad y justicia, se respire disolución y muerte. El patriotismo aparece excluido en la opinión pública y los peores instintos han encontrado su época. Castellanos, traidores son los que todavía quitan importancia a tan catastrófico periodo. El momento histórico, jóvenes paisanos, nos obliga a tomar las armas, sepamos usarlas en defensa de lo nuestro y no al servicio de los políticos. Salga de Castilla la voz de la sensación racial que se imponga sobre el magno desconcierto del momento, para establecer la justicia y el orden en la nueva España. Salga de Castilla la voz de la voz de la voz de la voz de la voz. Salga de Castilla la voz de la voz.